Millita Gallardo, la primera reina curvy de este año, ¿cómo te sientes por favor? Me siento muy agradecida y muy honrada de poder portar esta corona a nombre de todas las mujeres de talla grande. ¿Qué nos puedes enseñar o cuál es el mensaje que tú y ahora como reina curvy nos puedes? Primero decirle que esta no es una campaña en favor de la obesidad, la obesidad es una enfermedad, pero es momento de una campaña con favor a subir el autoestima de mujeres de talla grande. Tenemos que amarnos, querernos, tal y como somos en el momento que estemos. Cuando amemos ese cuerpo vamos a poder sacar la mejor versión de nosotras. Quiero agradecer, hay un equipo muy grande detrás de mí, diseñadores, hay estilistas, hay una agencia, hay tanta gente que quiero agradecer, que no quiero olvidarme de nada, pero principalmente quiero agradecer a todas aquellas mujeres que están en su casa, porque gracias a ellas este título, porque ellas existen y aquí está su reina. Un saludo muy especial para toda la gente de redes sociales 360 grados. Un beso para ustedes, gracias.